Desde muy muy lejos, desde Cuba, pero la sentimos muy cerca Hasta siempre comandante, Carlos Puebla Aprendimos a quererte, desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte Y aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara Cuando toda Santa Clara, se despierta para verte Y aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, nos conduce a nueva empresa Donde espera, donde espera la firmeza, de tu brazo libertario Y aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Los quiero de mañana, ahora, hasta el viernes Abacio, arriba, veremos a laâmara ¡Gracias vosotros! Ampera, abuela, na meta, te tu querida presencia T 예를�ola,reshold en títrima transparencia Y aquí se queda en la clara, la 쓰ca, con donner líallas Y aquí se queda en la clara, la cima Y aquí se queda en la clara, tu querida presencia Y seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante Y aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara ¡Hasta siempre comandante! Gracias a todos ¡Gracias! Gracias a todos 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 Gracias a todos